actos discriminatorios y la vulneración de los derechos fundamentales son el marco de un proceso de tutela laboral el que puede iniciarse en caso de que algún trabajador vea afectadas algunas de sus garantías proceso que a través de una ley interpretativa busca dejar en claro que también se extiende a los funcionarios públicos que podrán acogerse a la tutela laboral lo hicimos en el marco de una ley interpretativa a propósito del tribunal constitucional que ponía en cuestión el derecho no es cierto este procedimiento de tutela y la garantía de derechos fundamental en el caso de los funcionarios del sector público entonces en el marco de una ley interpretativa me parece que no procede a hablar de nuevas atribuciones sino que es una ley interpretativa la iniciativa está en tercer trámite y volvió de la cámara de diputados con dos modificaciones una de ellas extiende la tutela laboral a un mayor número de funcionarios públicos incluyendo por ejemplo a quienes se desempeñan en el tribunal constitucional y la contraloría el segundo permite al funcionario público reintegrarse a su cargo en caso de ser despedido y cuando el tribunal haya acreditado una vulneración grave de sus derechos en caso de tomar dicha alternativa deberá dejar de lado la indemnización que en los casos de tutela laboral consisten en el valor de entre 6 y 11 remuneraciones y la segunda norma que fue modificada es una norma que ya está en otro artículo y el criterio más bien es lo que abunda no daña no cambia sustantivo y no amerita para hacer un tercer trámite sobre si es de quórum calificado yo prefiero la secretaria comparte el juicio que no es de quórum calificado si alguien en la sala quiere plantearlo abrimos esa discusión ahí yo no estoy completamente de acuerdo yo creo que esto no es de quórum simple por lo tanto creo que la por lo menos si se va a proponer aprobar las enmiendas que produjo la la cámara creo que esas enmiendas deben ser aprobadas por un quórum distinto por lo tanto no quiero concurrir con mi voto a ese informe debate respecto del quórum que requerirán las nuevas modificaciones que se definirá en la sala del senado luego de que por mayoría de votos la comisión despachara el informe del proyecto y diera su recomendación favorable para que termine su tramitación en el congreso nacional